¡Suscríbete al canal! Tomar, a ver. ¿Por ejemplo? Sacarlo a Torrico del Arco. Ajá, bien. Bueno, y ponerlo a batalla, que ayer fue fundamental. Y darle continuidad al pibe Leguizamón, que el otro día entró y hizo un gol. Claro, es como decir, a ver, tengo poco, ¿sí? Entonces, ¿no voy a explotar lo bueno? Porque si no, terminó como los 38 técnicos que pasaron por San Lorenzo en un año y medio, ¿sí? Pegándose de frente contra la pared y a un par de fechas tener que renunciar. Bueno, vino a hacer lo que tenía que hacer dentro de la suya y dentro de sus ideas. Y dentro de sus ideas, a ver, es el primer triunfo que consigue en el campeonato, ¿sí? Pero había empatado de los tres. O sea que no está tan mal tampoco. No, por eso te digo. Hoy por hoy San Lorenzo. Ahora empezás a ver... Y tendría que haber ligado un poco más de lo que ligó, porque el 3 a 1... Bueno, ayer podía haber perdido tranquilamente, si no fuese por el arquero, sobre todo cuando apretó Central Córdoba y batalla respondió. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, ¿sí? De que es un equipo, ¿cómo te digo? En formación, el torneo está recién empezando y hay que tener algo muy en cuenta. Y te lo digo y lo repito. Es un torneo largo. Son 27 fechas. Acá solamente, pero te lo firmo donde quieras, van a llegar los que tengan mejor plantel para las últimas 5 o 6 fechas con todo el desgaste que va a ser. Bueno, a ver, pero San Lorenzo quizás no pueda aspirar al campeonato, pero si seguía en el derrotero descendente, estaba para pelear el descenso. No, 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 seguramente. Aparte es algo que está... ¿Ha cambiado algo? Claro, hubo. Ahí ves el gol de Ledi Zamón. Esto también es ligar, ¿sí? Esto se llama ligar. Mirá lo que es Ledi Zamón. Le pega con el diario. Se la baja Cerruti y le vuelve a pegar con el diario, porque le da con la rodilla. Pero va para adentro. Listo, se acabó el problema. Entonces tenés que ligar un poquito. Tenés que ligar, claro. Además, explotando la velocidad del pibe, llegó el penal. ¿Fue penal? No lo vi bien. ¿Fue penal? Sí, fueron al bar. Ah, fueron al bar. El árbitro. Ahí un toque, ¿sí? Lo viene manoteando. Póngale que la manoteada no te la cobran, pero el pisotón. Ahí el tac, cortito. Bueno, igual había que mirarlo bien, ¿eh? Para eso está el bar. Sí, sí. Cuando anda, ¿no? Bueno, lo cierto es que Barreiro lo cambió por gol. San Lorenzo ganó 2 a 0 en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Y de a poquito va llegando. Esa pelota, por ejemplo, en el campeonato pasado, el arquero la sacaba. Paró gol. O paró de afuera. Paró de afuera. Ah, tranquilamente. Bueno, de esta manera festejaban los pibes del ciclón, festejaba a su gente. Ganó San Lorenzo. Paró de afuera. Paró de afuera.